Camde Camde en Una Historia Improvisada ¿Terry? ¿Terry? ¿Hiciste la tarea? ¿Terry es Gran Granchester? Miró su bolso. Todo el mundo estaba expectante por la gran incertidumbre. Si Terry había llevado la tarea, ¿Terry? Significaba que Camde no era la enemiga de todas. Terry también haría parte de ese plan. Todos los malos, los pésimos estudiantes estaban ahí, incluyendo a Styr, Archie, Patty y Annie. Todos estaban en el mismo salón. Pero, así era. Terry miró su bolso y sacó con cuidado el cuaderno. ¿Terry, Scram, Granchester? Saca de una vez la tarea, si es que la hiciste. Para que todos lo sepan, yo, Terry, Scram, Granchester, sí hice la tarea, al igual que Candy. El público se quedó en silencio. Muy bien, muy bien, Terry. A ver, explícame el punto B y el punto C. Mira. La sangre y su coloración, la hemoglobina es el resultado. Y el punto C. Nosotros, como individuos, somos capaces de cualquier cosa. Esa es la reflexión del libro. Muy bien, Terry. Para que aprendan todos ustedes a tomar ese ejemplo de Terry Scram, Granchester y de Candice Guaidandri, que ellos sí traen la tarea. ¿Quién es el que también? Alguno de ustedes, si trajo la tarea, levanten la mano. Nadie levantó la mano en ese momento. Nadie. El único que levantó la mano fue a Archibar Corwell. Profesora. Dime, querido. También hiciste la tarea, tráemela. Es bueno saber que no solamente Candy y Terry son los únicos responsables. No, 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 profe. Es que tengo ganas de ir al baño. Es que sinvergüenza. Mira, 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 salte del salón. ¿Y sabes una cosa? No vuelvas, oye. No vuelvas, oíste. Estoy harta contigo, Archibar Corwell. Siempre quiero escoger mi clase de juego. Y eso no está bien. Pero, profesora. No, señor. Y no se diga más. Y me traes a tu acudiente mañana. Profe. Ese era la hermana de Candy. Que también estaba preocupada por la escena. O sea, era Anu. Ani Britter. ¿Ani Britter? ¿Qué es lo que tú quieres también? Profesora. Yo tampoco hice la tarea y debería también sacarme del salón por eso. Mira, si fueras el caso, sacaría a todos los alumnos. Hacen lo que les da la gana, me tienen aburrida. Pero no. Solamente mi plan es con Steve. ¡Steve! ¡Pero profesora! ¡Ay, no es con Archibar Corwell. ¡Ay, sí! Así fue. En ese momento, Candy se sienta. Después, Terry seguía en lo suyo. Él estaba haciendo un dibujo. Estaba dibujando un caracol. El caracol tenía todos los colores. Tenía amarillo, azul, blanco, rojo, café. Dorado. Negro. Era increíble lo que estaba haciendo Terry Graham Ganchester, dibujando un caracol. Les voy a explicar lo que pasaba con las monas. Es un colegio muy estricto. Todos los estudiantes del San Pablo tenían que acatar con las responsabilidades y el reglamento base de la institución. Tenían que llegar temprano. Tenían que tener higiene. Tenía que su ropa estar bien alineada, limpia, impecable. Tenía que ser ropa de marca. Tenían que ser responsables, llevar tareas, llegar temprano, hacer todo lo posible. En el salón vecino, se encontraban dos estudiantes bastante curiosos. Elisa y Neil. Dos plagas de tiranos y villanos del salón séptimo B. Séptimo B. Ellos siempre se enfocaban en hacer la maldad a Candy. Ella un día iba pasando por el pasillo y Neiligan le hizo zancadillas. Para que veas, huérfana bastarda, le gritaba. Así fue. Pero, esa belleza que tenía Candy, esa pureza, esa inocencia, era un atractivo primordial. Muchas personas la querían, por ser la persona que era. Una persona buena con los demás, que no lloraba, no lloraba. ¿Tú lloras? Siguiendo, ella llora. Oigan. Nos vemos en la siguiente parte de... Candy Candy. Una historia improvisada. ¿Qué pasará con... Terrence Graham Garchester? Y Candy. Que fueron los únicos que hicieron la tarea de descubrarlo. En el siguiente episodio de... Candy Candy. Una historia improvisada. Explique de mal en el continuo. ¡No! 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 ¡No!